Ay, qué frío hay. Sí, la tarde está fresca. Ay, gracias, tan lindo. Ay, ya no hay hombres así ya. ¿Pero qué doy? Tú sabes que tengo un dolor en los pies. Estos zapatos me quedan súper apretados. No, pero quítatelo. Ay, pero es que yo soy un poquitico bajita. No, no, no importa, quítatelo. ¿Seguro? De verdad, te ayudo. Gracias. Ay, qué rico. Vámonos. Vámonos.